Preciosa Antonia Como no soy un dueño Preciosa Antonia Como no soy un dueño Para arrugarme en tu pecho Y aquí quedarme dormido Para arrugarme en tu pecho Y aquí quedarme dormido Preciosa Antonia Como no soy un dueño Preciosa Antonia Como no soy un dueño Para arrugarme en tu pecho Y aquí quedarme dormido Para arrullarme en tu pecho Y aquí quedarme dormido así Deja pa' si te divierte Y al año vuelves a soñar Deja pa' si te divierte Y al año vuelves a soñar Por esto que escapinito Chiquita, chiquita Tienes todo un amor Si era de llena Hay un poquito de amor Chiquita, chiquita Tienes todo un amor Y si era de llena Hay un poquito de amor A ver, ¿qué te dice el chiquito? Una vieja se sentó Encima de una papaya Y la papaya se reía Se reía de su tocaya Y la segunda, chiquita ¡Evante! ¡Guerda con el pecho! ¡Debe ser de doña Juana! ¡Vamos, Walter! ¡Así, Eugenio! ¡Vamos, Manuela! Preciosa Antonia Como no soy tu dueño Preciosa Antonia Como no soy tu dueño Para arrullarme en tu pecho Y allí quedarme dormido Para arrullarme en tu pecho Y allí quedarme dormido Y allí quedarme dormido ¡Debe ser de doña Juana! 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 Quisiera me diera, hay un poquito de amor, chiquita chiquita Quisiera me diera, hay un poquito de amor ahí sí Deja pa' ti te divierte y al año vuelves a Antonia Deja pa' ti te divierte y al año vuelves a Antonia Por eso mi capirito, chiquita chiquita Quisiera me diera, hay un poquito de amor Chiquita chiquita, chiquita Quisiera me diera, hay un poquito de amor